Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achu Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta, tránsito! Los únicos te podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa llegaba, te daban despesas, te daban playeras El, el, el Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Uchi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora Bonita, mi amigo, amo de casa Miércoles, ya la mera mitad Ya pasó la mitad mala y ahora sigue lo bueno La desinformación Y nosotros somos los peores Pare la oreja, súbale a su radito porque estás... Estas son las noticias ¡Goodbye, Chito! Tribunal Supremo de Estados Unidos se alista Para revocar el derecho de las mujeres al aborto ¡Seguimos respirando, popis! Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono En la zona metropolitana y Valle de México Y al parecer, seguirá Hasta que Hitler los separe Pareja organiza boda con temática nacional socialista en Tlaxcala Pero si Tlaxcala ni existe Y en la mañanera AMLO presenta el paquete contra la inflación y la carestía O sea, se hace el PASIC ¿Quién dijo que no se puede? Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a toda la galaxia y sistemas aledaños Abriendo la conversación Contraatacando al imperio Ya llegó el mandaloriano de la radio El Arturito del micrófono La princesa Leia de la noticia Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de la vencida Amigos, acá estoy en mi vida Al peor unciano de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saludo como cada día Chumel Torres Me acompañan como siempre Estos pelineros que nomás están Lanzos ahí de De jodazos Ellos son Gabriel Mimí Ricardo Moreno Víctor Hernández Y todo el equipo que se funcione Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Por cierto, para todos nuestros amigos Fans de Star Wars Feliz Made Forge Es y es, Gab Es y es, Gab Pero porque eres un ogro ¿Qué tiene? No soy un ogro Lo que, o sea Estoy de malo por lo del ganchito No, estás de malo por ver feliz a la gente Por ver feliz a alguien Exactamente Desde que tienes tu programa de radio Ya te hace feliz Estás solo en tu luna de Endor Ahí nada más En mi sistema de agobas Estás todo como grog La verdad es que sí Hoy es 4 de mayo Y es este La fecha de El Star Wars Day Y para todos los que perdimos la virginidad A los 37 Este, pues es una época muy feliz A nosotros Pero explica por qué a la señora bonita Es que es May The Force Porque hay cuando le dice Siempre dicen May The Force We With You Entonces cuando es Es May The Force Entonces por eso Soy even feo cuando lo explicas Pero ni modo Es una absolutamente tonta No, hay que explicarlo Es para que la señora Ahorita llegue con sus hijos O sus nietos Y los elicoté De hecho hace rato Me preguntaron Que por qué era hoy Di la explicación Que dio aquí El caballero Seed Torres Y me dijeron ¿Neta es por eso? Y yo Pues sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene sus vidas? Los fans de Star Wars No somos la Como dices Torres No somos la No somos el lápiz más afilado Sí, es el lápiz más afilado Señora Si le dice Alguien May The Force We With You No conteste Y con tu espíritu Y con espíritu Así dígale Así dígale Nomás diga Always Y ya señora Exacto Diga This is not the droid You're looking for Yo tengo que aceptar Que yo soy Jedi Yo sí Yo no me veo muy Sith Yo soy muy Jedi Yo no sé Siempre rayas luz Sí, siempre rayas luz Es que los güeros son Jedi Sí, los güeros siempre son Jedi Sí, los güeros son Jedi Sí No Y este Mace Windu Está pretito Ah, bueno Pero era uno Era uno Pero uno de todos Los Skywalker ¿Cómo son? Pero es que Azoca también es este Afro Afro Andoriana o algo Porque no es Azoca La morra La morra Esta es la de Celia Cruz Güey Azoca Azoca la vieja Oiga, vamos rápidamente Con las noticias tristes Ya que hablamos del May The Force La mañana era En donde el presidente Decretó que ya no hay inflación Este, dijo No, fíjate que sorpresa De todos no fue decreto Todos esperábamos decreto Todos esperábamos Control de precios Pero no fue Fue, como decía En la mañana Como decía en la mañana Ciro Gómez Lo iba Fue bastante neoliberal Lo que hizo el presidente Está bien Esa es la política neoliberal La que te saca adelante Y es porque el presidente Andrés Manuel Presentó este miércoles El plan En contra de la inflación Denominado Paquete contra la inflación Y la carestía El PASIC ¿Dónde? No se podrían quedar Sin ponerle un nombre feo El PASIC El PASIC Oye, que buen PASIC Traes, chavo Y ya va a participar También el sector empresarial Pero ¿De qué está esto, señor? Ahí te va AMLO aseguró Que el control de los precios De los combustibles Le ha permitido al gobierno De México Contener la inflación A diferencia de Estados Unidos Es lo que te decía un poquito Todo el mundo pensaba Que íbamos a decir Oye, hay dos cosas de verlo Es lo que el presidente Hoy presentó Fue que dijéramos Oye, vamos a intentar Que el frijol No suba de nueve pesos Es muy diferente A que el presidente Hubiera dicho A partir de hoy El frijol cuesta nueve pesos Por decirlo de alguna manera Entonces Es un paquete de acciones Pero sí cuando No se veía Desde tiempos del PRI El espaldarazo Que le dio el sector empresarial Al señor presidente Bueno, pues fue Se agarraron de la mano Fueron todos los empresarios ¿Ah, sí? Sí, fueron todos los empresarios Pero uno de los principales Fue el niño Con razón no me te pedía Nadie en el desayuno de la mañana Dije, oye, qué gusto La más forma un real Y lo más famoso real En el circuito neoliberal Que nos juntamos Todas las mañanas Allá a ver Cómo va a estar el país Dijo, ¿y dónde andan todos? Si no, andan con el presidente Y dije, ah, con razón Y es que lo que dice Es muy cierto Porque Si tú controlas El precio de las gasolinas Controlas el precio Del transporte Empezará igualmente Barato transportar Y entonces Sí aguantas un poco Los precios Sobre todo Los productos básicos Que es lo que se mueve Diariamente en las carreteras Esto precisamente De que están manteniendo Los precios De los combustibles Con el subsidio Y dicen que están sacando Esta lana Del excedente De la venta Del crudo O sea Se vendió un poquito Más caro el petróleo Nos quedó una Felipe Calderón Se llama Respétalo, por favor Nos quedó una lanita Ahí y la guardamos Y con eso Estamos manteniendo Los precios De los combustibles Más o menos El gobierno El gobierno guardaron Una lanita Para futuras Electorías ¿Qué es esto? ¿La 5T? Es que ya necesitamos Comprar tanto voto Ya están compraditos Ya están muy compraditos Ahorita podemos Estar otras cosas Pero bueno Mira al respecto Al respecto del secretario De Hacienda El señor Rogelio Ramírez De la O Es que se parece Un poquito a A nadie El excelente No, excelente persona Bueno pues El señor sostuvo Que gracias a que No ha aumentado El precio de los combustibles Como decíamos ahorita Debido a la inflación Este se ha mantenido En un 7.6 Por lo que El plan establece Un aumento En la producción De maíz Frijol Y arroz O sea Este plan Que acaba de presentar El presidente Va a propiciar Que se produzca Más maíz Más frijol Y más arroz A pesar de que Esto es bueno De que no fue Un control de precios Si había unos puntos Que decían por ejemplo Que este bueno Vamos a cuidar Más las carreteras Para que no se roben Las cosas Entonces si se roban Menos las cosas No sube tanto el precio Entonces no hay inflación También dijo El señor Ramírez De la O Eso tiene que ver No, es en serio Dijo a ver Que pasa si se están robando Mucho ahorita El frijol con gorgojo Se sube el precio Entonces vamos a poner Más seguridad en las carreteras Porque de verdad Que si hay un aumento De asaltos en las carreteras Pregúntale a Moderato Pregúntale a Moderato Entonces Es como cuando dijo Que la corrupción Era muy buena Para evitar el coronavirus Exactamente Exactamente Un poquito así Pero bueno El presidente Al menos ya dijo Que dentro del plan Ahorita vamos a decir Qué productos fueron Pero dentro de los planes Es Uno por ejemplo Es ese Y otro es agilizar Los movimientos De las aduanas Si tú tienes que hacer Este Diez trámites Para pasar Importar un producto Dijo el presidente Que se van a hacer Más cortos los procesos Y va a durar menos tiempo Entonces Según él Eso va a abaratar Va a aumentar la oferta Y abaratar Este el producto De los productos El secretario de Hacienda También dijo Que la inflación Que no se sienta usted especial La inflación La está padeciendo Todo el mundo Resaltó que Sin la intervención Del gobierno de México Para contenerla Esta sería Del 10% En México O sea Estaríamos más gachos Si no fuera por estas Acciones ¿Verdad? Del gobierno Pero es cierto Vamos Un poquito La medio salida De la pandemia Un poquito la guerra Un poquito también Que México es mañosón Pero si todo el mundo La guerra pegó Bien cañón En las inversiones Es que Ucrania Ucrania Era un gran productor De granos Para Europa Entonces Pues como ya No están produciendo Europa Dijo Pásenme esos De América Para acá Que coman Casquillos Ahora Tienen un montón Puede ser Puede ser En este sentido Se presentó El Presentó El PASIC Que son Estos Estos 24 productos Que representan El 46% De la inflación Si usted no sabe Cuál es la canasta básica Ahí le va Es Aceite de canola O maíz Atún en lata Arroz en grano Azúcar morena Bistec de res Cebolla Chile jalapeño Chuleta de puerco Frijol de grano Huevo de gallina blanco Jabón de tocador Jitomate salade Leche, limón Manzana, naranja Pan de caja Papa Papel higiénico Pasta para sopa Pollo entero Sardina en lata Tortilla de maíz Y zanahoria ¿Cómo dijo? Perdón Es que no los alcancé A apuntar Más despacio Por favor Papas a la vez Me quedé yo ¿Qué hijo? Papas a la vez No, es que si hay que decirlos Porque lo dices A ver Pues estos productos Son los que hacen El 46% de la inflación Y fíjate que estaba La vicepresidenta Me parece De grupo Bimbo Y fue quien dijo Que el pan de caja El pan blanco El de Bimbo No se va a aumentar La señora Doña Bimbo La señora El osito Como siempre Defendiéndonos Para que el chaguis No se acrescente Sí, pero el chaguis Lleva toda la canasta básica Lleva tomate de estocador Saladet Jabón saladet Este Oye, faltó el salchichón chimex Ahí no lo vi en la canasta básica Es que es canasta básica Este, de acá O sea, yo por ejemplo El mamut A mí sí es ya canasta básica Los hielos Los hielos Agua mineral La topo chico La topo chico La topo chico Aceituna El rapi El clamato El clamato también Sol clamato Y sol clamato Porque uno despierta Sin ganas de mezclar Magui Que sea la canasta básica No significa que no seas un purista Puedes comprar sol clamato O clamato Solo para Exacto Para combinar Dependiendo Roku También canasta básica Hace un pequeño corte comercial Y regresamos Usted se ve ahorita Como la inflexión No se mueva de ahí La radio de la república Con Chumel Torres Estamos de regreso en Facebook ¿Cuánta gente tenemos conectada señor? Porque quiero más no me carga 3.500 conectados ¡Qué bárbaros ingenieros! Dice acá Ah, yo tengo una felicitación para Ahí te va Para Adrián González De parte de su hermano Hugo Que cumple años Y luego Roberto Ponce León Se automanda a felicitar Para que alguien lo felicite En su perro Día Después felicidad De un besito Dice Radio Fórmula Muchas gracias por escucharnos De nada Radio Fórmula De nada Radio Fórmula De nada Radio Fórmula Aquí nos escuchamos ¿Quién es el? El Community Manager Un equipo de Community Managers Un equipo Es uno para cada día Gabriel No te informes tú Quiero ver lo de los procesos De importación A ver cómo le hacen Bueno, pues fue lo que dijo El secretario de Hacienda Que los iban a agilizar ¿Para cuándo ahora La red de la república? Ay, ya se me ha olvidado Fíjate Yo ya no sé Si queremos la hora Sí, quién sabe ¿Tú quieres la hora? Sí, ya me pensé De rogar Hubiérate Hubiérate Que tuviera tenido Que leer los otros Veinticuatro productos No, no Son de la canasta No, no Tienen que ir bien despacito Y que se prepara con ellos Así Oye, como dice Gabriel No es cuando ellos quieran Se la pedimos como Estuvimos dos años Ahí Sí, dos años No, no No, no Si hay que la hora No, pues ya no quiero No, pues ya no quiero Ya la ocupé la media hora Uy, pero no voy a cumplir Veintiocho años Joaquín en Radio Fórmula No, porque le dan Tres horas ¿Quién sabe qué? Hay veintiocho horas Del día bajo a Quindamá Exacto Hubo una semana Joaquín solo Dice, no decían los chairos Que el subsidio de gasolina Beneficiaba a los privilegiados Y no debería existir Sí, pero Ahorita ya todos Somos privilegiados El privilegio Estamos en privilegio Están en la 4T Dice, todos queremos A la no sé, Mike No sé Dice que vuelve La Cruz Parlante Las medidas Ah, ya la vamos a poner La Cruz Parlante La Cruz Parlante Las medidas de la 4T Oye, muy bueno el pulso Les gustó mucho a la banda La verdad Les gustó mucho a la banda Muchas gracias Por lo menos, ya sé Oye, ¿qué es el gorgojo? Es como algo que tiene el frijol Es un parasitito Sí Es como un Este Un bichito Ahí que come Come frijol Oye, hablando de chito Ah, te creas Brother Chito del bichito Chito del bichiqui Dice Ahora ya todos Somos pobres Exacto Dice Leo Toreros Hoy es mi cumpleaños Saludos al Víctor Dice Leo Toreros Saludos Leo Ya te leímos Saludos Leo Ya te leímos Cinco veces Cancelalo Juan Juan, Cancelalo La hora se hará Cuando hablaba el presidente Chillon y mi toma No Dice Cruz del Parlante Ya no ¿Cuál es la Cruz Parlante? Es que salió Le pusimos una nota De una cruz Sí, fue un sketch Pero ni me acuerdo Sí De la Cruz Parlante Sí Pero fue un sketch Nomás, ¿no? Sí E hicimos un sketch De la Cruz Parlante De una Cruz que hablaba Ah No sé O sea, es que sí Quiero acordar Pero ahorita lo voy El saludo de mi cumpleaños Es que sigue ante pandemia Y no llegó al otro año No mames Es del 5 de octubre Del 2020, güey La Cruz Parlante La Cruz Parlante Sí, güey Aún menos el limón Respeten al limón, cabrones No, ya, ya Ya se murió el limón Ya, ya No, se puede revivir El limón vuelve a la semana Y sale más Mientras no Mientras no Mientras no maten la semilla No se muere el limón Te tragas una semilla Y te crece un árbol de limones Dice Chumel Y también el 3 de mayo Se celebrará El Día de la Cruz Parlante Adoración que surgió A mediados del siglo XIX Durante la Guerra de Castas Hicimos un sketch, güey Vaya Hasta que el gobierno Se acuerda de uno ¿Te acuerdas? Está bien pendejo Ah, champotón campeche ¿Se acuerdan? Ah, champotón Ah, que querían Estos festividades Raras y mierdas, güey Viva la independencia ¿Ya te acuerdas? ¿Ya te acordaste? Sí Que querían agregarlas Sí, las querían agregar Sí, como a los festejos nacionales Sí, sí, sí Ya me acuerdo La Radio de la República Con Chumel Torres Bienvenida al Perro de Cielo de México Ahora también por la Radio de la República Le estamos diciendo en el primer bloque Acerca de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador Sacó el PASIC Que es el paquete para evitar La inflación y la carestía En donde Ricky Muy amablemente nos leía Los 525 productos Que forman la cadastra básica Entre otros que Este, pues va a evitarse Que se inflen Para que no cuesten más Porque ya inflado Es más caro Pero vamos rápidamente Con noticias de La Ciudad de México Porque La Comisión Ambiental De la Megalópolis Ah, cómo me chocó Cómo decían ¿Te acuerdas cuando Quieres nacen a Amlópolis? Sí, claro Sí, que nacen a Amlópolis Que era como una Este, sí Como Chairo Como dicen De los Chairos Aquí en Chapultepec Aquí en Chapultepec Sí Y entonces va a mantener En la mañana del miércoles Que debido a Continúan las condiciones Atmosféricas adversas En la zona metropolitana Valle de México Se mantiene la fase 1 De contingencia ambiental Que yo sí estoy muy de acuerdo Porque Qué chulada es la ciudad No, ahorita no Ahorita todavía Está bien gris, güey No, yo me refiero En los carros O sea Desde ayer Desde ayer no circula Doble no circula Y ahora se extendió Hasta hoy Pero es que sí Debe ser así, güey Porque es demasiado Ya, güey Sí, bueno Noticias que Solo le importan A la Ciudad de México Bueno, a la megalópolis Como dicen La aplicación de doble Hoy no circula Aún continuará Durante el día de hoy Con este fin de proteger A la salud De la población Ante la exposición A niveles altos De contaminación Es que sistema contaminada ¿No te pasa Que te da un montón De alergia Esos días? Estoy estornudando Los ojos así como Sí, como Compañante Sí Sí, como todos rojos Exactamente Sí Aceite de canola O maíz Atún en lata Ah Gab, sí es importante Osvaldo Estamos en la otra nota Osvaldo Osvaldo No me vuelvan El millón Por favor Es muy importante Saber la canasta básica El Gab La cab informó Que para este día El análisis de los datos Y las actualizaciones De los modelos Muestran que las condiciones Meteorológicas Seguirán favoreciendo El estancamiento De los contaminantes Precursores del ozono Y es que estuvimos Digo, yo sé que Otras ciudades van a decir Calor Calor el de aquí Pero estuvimos ¿Qué es el olor? A 29 grados Sí El infierno Para la ciudad de México Es un montón No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, comadre? Estaba lloviendo Hijo de llover Oiga, pues qué bárbaro Sí Ya se fue la lluvia Es como mis parientes De Delicias Chihuahua Que una vez dijeron Mugre y lluvia No le digas mugre a la lluvia Así como Sí, porque es que Nunca llueve Chihuahua Y un sobrinito mío dijo Ah, mugre y lluvia Y lo vistía Le dijo No le digas mugre Nunca llueve Así como si Como si Escuchas la lluvia Sí, como si la lluvia Fueran así Ah, sí, mugre y lluvia Oiga, lo que dicen Es que El problema es que Lo que contamina mucho Es la refinería de Tula Dicen Que aquí está Que están cargando Mucho carbón, eh Hay muchos posts Que dicen eso Y que eso es lo que Sí, hay Es un montón de carros O sea, está atacado O sea, que hay un trafical Así muy tremendo Bueno, pues mire Esto es debido a que Persiste un sistema De alta presión En el centro del país Ocasionando estabilidad Atmosférica En el Valle de México Viento débil Y alta radiación solar En la mayor parte del día Señora, entonces Si va a poner Póngase su bloqueador O si puede No salga, Milga Si va a salir A hacer el jogging A correr A andar en bici Mejor otro día Déjelo para Oye ¿Por qué se me quedaba? López Doría Tiene al jefe Tlalo Que este que da el clima Y que dice cuando llueve Así está padre Ah, sí Qué buen nombre Hay que mandar a irame En bicicleta Ahí a que nos den Hay que mandar a irame Pero en bikini Así que llega El clima, ¿no? Va a estar sufriendo Como toda la vida Así Ay, ok Bueno, pues ¿Qué? 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 El clima de Chimba ¿Qué pasó? Oigan Y luego hay una nota Muy muy de risa Porque yo siempre Remincho con esto Este Estuvieron circulando Unas imágenes en redes De un pato que dice Mira, qué bonita pareja Hice una boda Con una temática Como de los años 40 Y tú Eso no son los años 40 Y tú Y tú dices A mí ya tenés la foto Pero no es lo que Celebraba la banda O sea Está Está muy No es como Tu boda del Gran Gatsby Sí, no es Gatsby esto No es Gatsby El tema es que Este Ya te sumabas a las fotos Y decías Oye, ¿qué es esto? Era una boda Nazi, bro O sea Eran unos O sea Pero típico A ver ¿Te recuerdas de los morenazistos De Sí De Guadalajara Guadalajara Que eran unos burrillos Hay cinco burrillos Hay más Péndigos Este Posee de Guadalajara Este Y el otro se dice ¡Ay! Hitler y no sé qué Y no sé qué Tú vas todo O sea Si Hitler viviera Sería ser el primero En morir Y entonces ahora En Tlaxcala Hicieron ahí una boda Unos Y que hay más Más Ario Que Tlaxcala Eso Y lo pusieron Esos son Refrigeradores Que el Vinator Es lo único alemán Que tenemos No Y lo pusieron Pusieron música de Ramstein No Estuvo muy alemana Un pastor alemán Ahí fue el paje Exacto Dieron Dieron Pastor alemán También Fue Julio alemán Ahí Fue Julio alemán Exacto Dieron Winnis Winnis La sachicha alemana La sachicha alemana La sachicha Frankfurt Oye Y entonces Pero lo que más No me gustó Es que había Los invitados Y los que se casaban Eran bien Pues fans De los nazis Pero ahí estaba También la tía Estaban mezclados Como hitlerianos Y los da la tía Conchita Así Porque están mezclados Todos como militar Qué raro Ahora Pero si lo piensas bien Tiene mucho sentido Porque Ah sí No El partido nazi Ya no existe Tlaxcala Tampoco existe Entonces están celebrando Cosas que no existen Entre sí Oye Espérate Y no fue la fecha Así al azar La pareja escogió Fernando y Josefina Muy alemanes ellos Escogió el 29 de abril Fernando y Josefina Fue la fecha 29 de abril Pero del 45 En la que Adolf Hitler Dictador alemán Instauró el nacionalsocialismo Y su pareja Eva Braun Trajeron matrimonio Su sobrina Era su sobrina Díganos Su pareja No su pareja No su pareja Se llamaba Luz María No era Lucha La pareja No Mi lucha Era el libro Mi lucha No eran poemas No eran poemas A mi lucha Mi lucha Con muchas felicidades Luz María Alemán Se llamaba la señora Luz María Alemán Luz María del Aria Pero mira El novio Dijeron eso No lo dijo Ricardito Pero se lo digo yo Que si no hubieran Encontrado misa Para el día de hoy Se habrían casado Hasta el otro año Dijo el señor Fernando Fernando Oye Y es funcionario público Es un funcionario público Y es admirador Es admirador De aquí Mira mira Lo que sucede Es que Mira Todo el fondo Es porque Vamos Nosotros somos nerds El señor Pertenece a estos grupos Que recrean batallas épicas Este A través del tiempo Entonces La neta es que Se les hizo Cotorro Ser la de los Pero güey Que puntería No La comunidad Hay diferentes comunidades Ya se manifestaron En contra de esto Y va a traer Consecuencias Para el señor este Que cosas Si De donde será Será funcionario De Tlaxcala O sea De Si yo creo Si pero Que coordinación Tlaxcala Secretaría De no existir Comité de desaparición Secretaría de cultura Bueno En todo México Secretaría de invisibilidad O sea El banco del bien No estar Así No Está bueno Está bueno Está bueno No hay notas Voy a hacer este programa Nazi Fíjate Como ves Pan integral Azúcar Morena Tomate Saladete Chuleta de puerco Huevo de gallina Blanco Y tomate Saladete Limón Naranja Jabón Es Papaya Maradol Oye Un saludo Al super De casarte ¿Cómo te casabas? De don Aurelio Oye Un saludo Un saludo A Checo Mares Y a los mares Ahí que les gustó Mucho el clip De don Aurelio Si lo vieron Un saludo A mis amigos Saludos Saludos A todos Yo creo que de AMLO Así que se viste Yo y mi morra Invitarías a AMLO A tu boda Padrino ¿Qué me hablas? No solo estoy invitado Padrino De bienestar Padrino de subsidio O algo Que me den subsidio Matrimonial Hay algo así padre Oye Nosotros ya vamos Al final de este programa Nos dejamos con la información De Joaquín López Orica Nosotros nos vamos Mañana El punto de la una de la tarde Y le decimos Joaquín Ahí te va la Tomate de saladol Papaya Maradol Aguacate de cas Saladonia Papala 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 La radio de la república Con Chumel Torres Muchas gracias por acompañarnos Chiquitos Los dejamos Porque tenemos una junta Muy espectacular Para unos proyectos Que vienen bien chidos Nosotros les deseamos Que tengan un gran miércoles Y nos vemos mañana En punto De la una de la tarde Y en el pulso De El Repúblico A las ocho de la noche Bye bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula.mx